Para nosotros el algodón es muy importante, siempre partimos, en cada una de las líneas nosotros tenemos muy definido en donde usamos el algodón. En la línea de bebé necesariamente todas las prendas deben ser de algodón. En esa línea yo me atrevería a decirte que el 98% son en algodón y normalmente los colores los escogemos de colores que estén dentro de las paletas de colores de la moda, pero siempre los enfocamos y los hacemos en algodón 100%. Las otras líneas que son para niños más grandecitos es donde tratamos en lo posible que sean algodones, tratamos en lo posible que cuando escogemos una tela para una camiseta sea algodón, para una camisa sea algodón, para un pantalón, que sea mínimo una composición de 98% algodón, 2% elastano o alguna otra fibra, pero normalmente todo lo hacemos en algodón y tenemos diferentes y muchísimos tipos de prendas, tenemos pantalones, faldas, shorts. El algodón es para nosotros nuestra base fundamental en la existencia de la empresa.